Con el ánimo de estrechar lazos de amistad y cooperación, miembros de la Delegación de Alto Nivel de la Federación Rusa se reunieron con la Primera Comisionada Minta Granera y la Ministra del Poder Ciudadano de Gobernación, compañera Ana Isabel Morales Mazum. Durante la visita, la Delegación Rusa se mostró interesada en brindar el apoyo necesario en materia de prevención y seguridad ciudadana. La Federación Andaluza de Fútbol sostuvo un encuentro con la Directora General de la Policía Nacional Primera Comisionada Minta Granera para dar a conocer los compromisos asumidos en materia de prevención y restitución de derechos de la juventud nicaragüense a través del deporte. El plan de acción que pretende desarrollar la Federación Andaluza junto a la Policía Nacional busca fomentar espacios de entretenimiento sano por medio de la práctica del fútbol, dirigido a aquellos jóvenes en alto riesgo social que son atendidos dentro del Plan de Intervención Comunitario que implementa la institución en sectores vulnerables. Gracias al apoyo decidido del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional y las Naciones Unidas para el Desarrollo, las instalaciones de la Comisaría de la Mujer y la Niñez del Distrito 2 de la Policía han mejorado sus condiciones de infraestructura, técnica y personal para convertir a este Distrito Policial en la tercera estructura donde se está aplicando el modelo de atención integrado. Jefes de Tránsito de las Delegaciones Policiales a nivel nacional sostuvieron un encuentro con el fin de revisar el trabajo que como Dirección Nacional de Tránsito están ejecutando en aras de la prevención de la accidentalidad. Durante la jornada de trabajo, las autoridades policiales compartieron el impacto de la intensa campaña de sensibilización que se ejecuta en todo el país. En el encuentro también abordaron las propuestas de la reforma a la Ley 431, la aplicación de un sistema para la atención del registro de la propiedad vehicular y las licencias de conducir. En memoria del comandante guerrillero y de brigada Walter Ferretti Fonseca, conocido como Chombo, se realizó un emotivo acto en el Cementerio General de Managua con la participación de la Policía Nacional, la doctora Juana Méndez, magistrada de la Corte Suprema de Justicia y viuda de Ferretti. Durante el homenaje por los 25 años de su muerte, el coro de la Academia de Policía Walter Mendoza y el cuerpo de música de esta institución recordaron a Chombo a través del canto y la música, al igual que los cadetes, quienes rindieron guardia de honor y colocaron ofrendas florales en el mausoleo donde descansan sus restos. A un mes de que inicia temporada navideña, las y los oficiales de la Delegación Policial de Managua y Distritos Policiales desarrollan el Plan de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana por medio de la regulación de los agentes y presencia preventiva en los sectores más vulnerables. El plan que se desarrolla de manera simultánea prioriza entre sus componentes la prevención del delito como los robos en sus diferentes modalidades, además de la prevención de los accidentes de tránsito, búsqueda y captura de las personas circuladas o de interés policial, presencia en lugares conflictivos, entre otras. La Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional ya está realizando la segunda etapa de entrega de placas, labor que será extensiva al resto del país. La institución a través de esta especialidad también está entregando placas mayores, es decir, placa de vehículos particulares, buses y taxis en las distintas delegaciones policiales del país. La Dirección de la Policía Turística y el Instituto Nicaragüense de Turismo tiene un inicio al curso Manual Regional de Buenas Prácticas en Seguridad Turística, donde serán capacitados más de 22 oficiales de la dirección que brindan su servicio en las diferentes delegaciones del país. Dentro de los temas que impartirán está la Organización de la Seguridad Turística, valores y principios éticos, cómo identificar casos de trata de personas y otros. Oficiales de la Policía Turística resguardaron el arribo del crucero Betzán en el puerto de Corinto. Este es el primer crucero de la temporada noviembre de 2013-mayo de 2014, de un total de 13 que llegarán a suelo nicaragüense. Estimando la visita de más de 20.000 turistas que visitarán nuestro país. Finalizamos con la Legión Rojinegra del Club Deportivo Walter Ferretti de la Policía, que sigue con paso firme al derrotar este domingo 2 a 1 al equipo de Chinandega, demostrando una vez más en el campo el amor y la pasión a este deporte. ¡Gracias! ¡Gracias!